Bueno, voy a empezar a grabar. Antes de iniciar la clase, gracias por su puntualidad. Tenemos 52 y a las 9 y 20 ya teníamos conectado 37 alumnos. Gracias por ser puntuales. Eso pues es muy bueno. Bueno, antes que se me olvide y oigan bien, paren bien las orejitas para que no suceda el mismo problema de la vez pasada. El próximo jueves tenemos la segunda y última prueba. ¿Cuánto va a costar? 15 puntos. ¿Cómo la vamos a hacer? Como lo hicimos la primera. Nos vamos a conectar a la hora de la clase y vamos a hacer nuestra prueba. El jueves. Porque el jueves tenemos clases con ustedes, entonces el jueves le voy a aplicar la prueba yo. Este jueves no, profesor. No, hoy es jueves. Hoy jueves terminamos el tema y el otro jueves. Sería jueves 29. Terminaríamos. ¿Será la próxima clase? La próxima clase. O sea, la próxima clase no tenemos clases. Tenemos examen. La próxima clase tenemos prueba. Los que me deben trabajo, hijos míos, pónganse al día. ¿Qué día tienen para ponerse al día? El martes es el último día que tienen para ponerse al día. El martes de la otra semana, porque ya este martes ya pasó. El martes de la próxima semana tienen el último día para ponerse al día con las clases, con sus tareas. ¿Por qué? Porque yo a más tardar el 30, yo ya debo tener notas sumadas. No me puedo pasar del 30, porque la siguiente semana es semana de evaluación. La siguiente semana es semana de evaluación. En esta semana todavía es semana de clases. La siguiente semana es semana de evaluación para terminar con revisión de tareas, para terminar con revisión de exámenes y todos los ejercicios. El día martes es el último día que usted me puede enviar tareas. El miércoles no, jueves no, viernes no, sábado mucho peor. Yo ya el martes yo debo cerrar con acumulados y quedarme solo con los exámenes. Yo el martes ya debo cerrar acumulados. Usted tiene 50 de acumulados, ya los tengo que tener sumados el martes. Para solo sumarle la nota del examen el jueves y ya tener nota el viernes, porque el viernes ya me dicen que supuestamente ya más bien debo tenerlas ingresadas en la plataforma de SASE, ¿verdad? Que es donde se suben las notas. Entonces, así que por favor, si usted debe algo, si usted no se ha puesto al día en algo, tiene todos estos días para hacerlo hasta el martes. Después del martes no voy a aceptar tareas yo atrasadas. ¿Está? ¿Estamos clarito en eso? Porque yo ya debo trabajar en notas para tenerles notas listas. Preguntas del examen antes de iniciar la clase. ¿Qué les va a venir en el examen? ¿Qué van a estudiar? El tema anterior, preposition of place, las preposiciones de lugar, las van a estudiar, eso van a estudiar, y el tema que vamos a ver hoy. El tema que vamos a ver hoy es sencillo. El tema que vamos a ver hoy es sencillo. Es un tema bien fácil que ustedes lo van a entender rapidito. Voy a habilitar el chat para que empiece el noveno a escribir su nombre. Solo el nombre. Solo el nombre. No me ponga, profe, ¿qué vamos a estudiar? Profe, ¿a qué hora termina la clase? Profe, que yo no he entregado tareas. No, en el chat no me escriban nada más porque yo, como les digo, el chat yo no lo leo. No leo. Yo lo que leo al final son las asistencias. Yo no leo que usted me ponga comentarios. Si usted tiene algún comentario, pues active su micrófono y pregunte, ¿verdad? Yo en el chat yo solo miro que está apareciendo, pero yo supongo que son nombres los que están apareciendo, porque yo son nombres los que les pongo a escribir en el chat. Está ahorita noveno a. Perdón, octavo a. Octavo. Sí, octavo a. Bueno, vamos a iniciar con el tema entonces. El tema que vamos a ver hoy se llama Ordinal Numbers. Ese es el tema. Copiamos el tema. Ordinal Numbers. Ese es el tema que vamos a ver hoy y con este cerramos el primer parcial. Con este ya tema cerramos el primer parcial. Ordinal Numbers. Copiamos el tema. Ordinal Numbers. Ese es el tema. Y cuál es el tema en español? Números ordinales. Así se llama. Ordinal. Profe se equivocó. No, se llama así. Números ordinales. No viene de la palabra ordinario, ¿verdad? No, no viene de esa frase. Viene de orden. Ordinal viene de orden. Pero no es de orden de que todo esté ordenadito en la casa, sino de un orden. Yo terminé primero. Ah, yo fui de segundo. Ah, yo fui la primera en la clase. Entonces de eso viene, de un orden, de una secuencia. Ya lo vamos a aprender. Entonces el tema es Ordinal Numbers. Ese es el tema. Y aquí está el concepto que vamos a copiar. Ordinal Numbers. Vamos a copiarlo, ¿verdad? Si usted no lo quiere copiar, pues tome el screenshot. Y si no quiere tomarle captura, espere que yo envíe esta información al grupo, porque yo siempre la voy a enviar para que usted la pueda copiar. Toda la página. Bueno, todo. Todo lo que está aquí. Ordinal Numbers. We use ordinal numbers to talk about an order, sequence, fractions, dates, and rankings. Dice que utilizamos los números ordinales para hablar de orden. Por eso viene la palabra ordinal. Viene de orden, de una secuencia, de una fracción, de fechas y de rankings o posiciones, ¿verdad? Por decirlo, esta canción ocupa el primer lugar en la lista de los rankings, por la más escuchada, ¿verdad? Entonces eso es ranking. Una posición que se le da a una película, a una canción, a un libro. La posición que tiene la demanda o la aceptación de la persona. Entonces por eso se llama Ordinal Numbers. Ordinal Numbers. Porque viene de orden, de una secuencia. A mí me dice, cuando yo uso los números ordinales, me dice en qué secuencia terminó algo o alguien llegó o alguien terminó. An ordinal number is a number that tells the position of something in a list, such as first, second, third, fourth, fifth, etc. Dice que un número ordinal es un número que nos dice la posición de algo o de alguien en la lista. Por ejemplo, ustedes dicen, yo soy el primero en la lista. Yo soy el cuarto de la lista. O ustedes dicen, yo estoy en séptimo. Yo estoy en noveno. Yo estoy en octavo. Entonces eso me indica una secuencia. Entonces la secuencia, por ejemplo, ustedes empiezan desde primer grado. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Todos esos se llaman números ordinales. Porque me indican una orden, una secuencia. Ustedes de primero no se pasaron a sexto grado. Tuvieron que ir subiendo escalones. De primero pasaron a segundo, tercero, cuarto, quinto. Y ahorita están en octavo. Entonces están en una posición. Cuando yo digo estoy en octavo grado, me da a mí una posición. Me indica en qué posición están. ¿Me pueden escuchar? Sí, profesor. Es que hubo dos bajones aquí. Pensé que me había quedado sin internet. Un ordinal número es un número que indica la posición de algo en la lista. Nos dice la posición de alguien en la lista. Como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Copiamos esto ya? No, espérame. Sí, profesor. Sí, profesor. Yo creo que ya todos escribimos los nombres. Ok. Gracias, profesor. Yo siempre le voy a tomar la fotografía, ¿verdad? Para mandarla al grupo. Yo siempre le tomo la fotografía para enviarla al grupo para que el alumno, pues, que no, no copió porque tal vez no le dio chance. Entonces yo lo envío al grupo. ¿Cambio? No. Ojalá terminemos de recibir la clase porque la energía está aquí. No sé si está fallando ahí en Pinalejo. Pero aquí se está bajando la energía. Se está apagando y encendiendo los focos. Aquí hubo un bajón también. Ah, ¿verdad? Entonces, en general. Yo pensé que me había quedado sin internet. Bien. Cambiamos, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Esto no lo vamos a copiar. Esto no. Sí, profesor. Solo es un ejemplo. Ok. Esto solo es un ejemplo. No lo vamos a cambiar. No lo vamos a copiar, perdón. Esto habla de position, o sea, posición. Por ejemplo, en una carrera sabemos que alguien tiene que llegar en primer lugar para ganar. Entonces, este va de primero, first, second, third, fourth, and fifth. Entonces, el de último es el quinto lugar. Este es el que tiene el quinto lugar. Entonces, sabemos que el que va a ganar es el que va en first place, en el primer lugar. Entonces, cuando yo hablo de números ordinales, estoy hablando de alguien que tiene una posición. Puede ser que esté de tercero, puede ser que esté de cuarto, puede ser que esté en primero. Entonces, aquí en la carrera, quien va a ganar va a ser él. Porque él va en primer lugar. Él va primero. En segundo, tercero, cuarto, y quinto. Entonces, no solo me refiero a primero en que estoy en primer grado. No solo me refiero a segundo que estoy en segundo grado. También primero puede decir que yo fui la primera persona en que terminó algo. O fui el primero en que me conecté, dicen. Entonces, por ejemplo, Denzel puede decir, yo fui el primero en que me conecté. Entonces, él fue la primera persona en conectarse. Entonces, por eso es primero. Pero de ahí el otro, segundo, tercero, así. Entonces, podemos ir haciendo posiciones. Positions. Nos dice la posición. Yo fui el primero que terminé el examen. Entonces, ustedes saben que fue la primera persona en entregar el examen. Entonces, los números ordinales nos enseñan eso. Position. Tampoco lo vamos a copiar. Tampoco lo vamos a copiar. Solo lo que queremos ver es la posición. Aquí tenemos entonces los ordinal numbers. Por ejemplo, aquí tenemos a monkey, tiger, a zebra, un turtle, giraffe, a lion, a deer, a ostrich, bear, and alligator. No sé, mira, creo que esta es una. Sí, ¿verdad? No es un pelicano, sino una avestruz, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a ver las posiciones de los animales. Vamos a ver las posiciones de los animales. Por ejemplo, el monkey is in first place. El monkey está de primero. And the tiger is the second place. El tiger, el león, está en segundo lugar. La zebra, la cebra, la cebra está en tercer lugar. Turn. Entonces, esto de arriba, esto de arriba, es la abreviación de esto de abajo. Entonces, la palabra completa, primero se dice first. Pero si yo quiero abreviar primero, entonces lo escribo así. Un one, un number one y una st. Second se escribe así, segundo. Pero si yo quiero abreviar segundo, voy a decir así. Un two, un number two en una ed. Y esas finalizaciones de donde las saco yo. Si usted se fija, sé en qué termina. En una ed. Entonces, lo que le pongo yo aquí es la terminación. Dígame, Denzel. Pero, no van a escribir los de octavo B. Sí, ya vamos a escribir. Solo vamos a esperar que estén los de octavo A. El PP. Profesor, ¿qué es el que no está poniendo atención? Ya es tú. Entonces, third. Third es tercero. Third es tercero. Entonces, tercero es third. Se dice third. Entonces, ¿cómo se abrevia tercero? Se abrevia con un tres y una RD. Esa RD, esa RD, ¿dónde la saqué? La saqué del final. De donde dice una R y una D, la saqué del final. Entonces, lo que voy a ir haciendo es voy agarrando el final de cada número y voy a ir poniendo para abreviarlo. ¿Verdad? Entonces, hasta aquí tenemos el 10. No sé si es mi internet, pero no lo escucho. Hasta el 10. Yajaira había levantado la mano. No sé si querían. Me equivoco. Iba a tocar para los mensajes. Chat. Ok. Octavo A, ¿escribí su nombre en el chat? Sí, profe. Sí, profe. Todos. O hay alguien que active el audio y diga, profe, yo no he escrito mi nombre. Deme un chancecito. Porque si no, entonces pasamos a octavo B. Entonces, octavo B, escriba su nombre en el chat. Ok. Solo octavo B. Bien. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de una posición. Ahora, esto sí lo vamos a copiar. Esto sí lo vamos a copiar. Pero, ustedes si quieren, no hagan el cuadrito. No hagan este cuadro. Solo copien todo para abajo. Del 10, pasense al 11. Del 20, pasense al 21. Y vamos a copiar. Vamos a copiar cómo se dice la abreviación y cómo se dice el nombre completo. Todo el que copiar. Sí. Yo igual lo voy a mandar al grupo siempre. Igual lo mando al grupo siempre. Si usted le puede tomar captura, hágalo. No hay problema. Vamos a copiar. Octavo B, escriba su nombre en el chat, por favor. Octavo B. Entonces, aquí tenemos los ordinal numbers. Tenemos cómo se abrevian, cómo se abrevian y cómo se escriben. Entonces, por ejemplo, primero es first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, sixteen. Fifteen, sixteen, seventeen, seventeen, eighth, ninth, and twentieth. Ahora, para decir, para mezclar el 20 con el uno, entonces decimos twenty first, de ahí el twenty second, twenty third, el thirtieth, el fortieth, el fiftieth, el sixtieth. Entonces, vamos a ir mezclando. Si queremos decir el 30 más el uno, decimos thirty first. Entonces, en español sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Octavo, 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 noveno, décimo. Aquí es, podemos decir un décimo o podemos decir décimo primero. Podemos decir duodécimo o podemos decir décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno. Y el veinte en inglés, en la posición veinte se dice vigésimo y vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero. Dice, el jugador, el corredor tal llegó en la posición vigésimo primero, o sea que llegó en la posición número veintiuno. Ya este es trigésimo, ¿verdad? No es treinta. En número normal es treinta, pero en número ordinal es trigésimo. Gracias. ¡Gracias! aquí a este en el 17 le faltó la H ahí le faltó la H ya se la dibujé yo profe de ahí se pasa del 23 se pasa el 30 al 40 al 50 al 60 al 80 así es así es lo que pasa es que no no los escribe todos yo le tomé captura si está bien hola Candi a las 10 la otra tarea la otra clase hoy 22 es el día mundial de la tierra pero ni clase debería de dar profe no más bien necesitan educarse un poquito más para que haya más educación para que no se termine la clase termine la clase respetemos el planeta respetemos el planeta primero hay que tirar basura para respetarlo respetemos por lo tanto entre más deberíamos de aprender porque una persona educada no corta árboles una persona educada no tira la basura en las calles ni en el agua si uno ve en el bus no tira la botella de la bolsa de churro por la ventanilla la guarda en la mochilita y cuando llegue a casa la bota entonces por eso para cuidar el planeta necesitamos educarnos más miren los países subdesarrollados por ejemplo en finlandia si hay basura en china porque porque son los países más educados entonces nosotros necesitamos educación para cuidar el planeta entonces cuando más clases debemos recibir terminamos allí espere espere ya termino espere profe espere profe lo escribieron para abajo todo para abajo o así en cuadro yo lo escribí todo para abajo todo para abajo entonces la tra el trabajito que van a hacer ustedes es buscarle la traducción a cada uno de ellos si buscarle la traducción pero en español si la traducción al español entonces usted pone en el diccionario first y le va a aparecer primero entonces pone aquí a la par donde copió pone dos puntitos y usted dice aquí pone dos puntitos y pone lo que dice primero a mí me va a salir feo pero usted pone ahí primero entonces usted ya sabe que esto significa primero de ahí pone segundo tercero cuarto quinto séptimo octavo décimo décimo primero o puede decir duodécimo entonces para que usted sepa que para que ustedes sepan entonces qué significa no lo van a subir a la plataforma esto si no lo van a subir a la plataforma esto no sino que lo que yo quiero es que ustedes lo busquen para que usted sepa que está escribiendo para que no solo escribe en inglés sino que sepa que está escribiendo en inglés esto lo vamos a escribir también y lo de lo de lo de noveno B ya escribieron su nombre en el chat octavo B perdón lo de octavo B noveno no me lo puedo quitar de la boca noveno B octavo B ya escribieron el chat el nombre en el chat o hay alguien que haga falta sí a ver de quién está enamorado aproba ¿quién yo? sí ah sí de noveno estoy enamorada de eso solo noveno digo es que como los que están en octavo del año pasado están en noveno yo los hago a ustedes que están en noveno a los otros les digo octavo profe dígame yo la página la compartí por la mitad será que los puedo poner en otra página y ir poniendo en la traducción sí sí no hay problema sí está bien bien vamos a ver cómo están octavo bueno ahora vamos los de octavo C a escribir el nombre en el chat entonces tenemos days y tenemos months y por qué copiamos esto porque lo ocupamos porque los números ordinales también los utilizamos en fecha decimos hoy es 23 de febrero entonces vamos utilizamos los utilizamos con números ordinales entonces vamos a copiar los días de la semana y vamos a copiar los meses del año entonces tenemos en days tenemos Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday Monday y se vuelve a repetir aquí este Monday y en Tuesday ya no lo vuelvan a copiar ¿verdad? porque ya está aquí solo lleguen hasta Sunday ¿por qué están iguales? ¿ah? ¿por qué están iguales? sí se copiaron dos veces estas se copiaron dos veces estas Monday que es lunes ¿verdad? Tuesday que es martes Wednesday miércoles Thursday jueves Friday viernes Saturday sábado y Sunday que es domingo y en months tenemos January February March April May June July August September October November and December estos son los meses del año desde enero hasta diciembre enero febrero marzo abril si quieren le pueden ir escribiendo a la par la traducción para que sepan dígame ¿y eso lo tenemos que mandar? no no esto no todo lo que copiamos en clase que es contenido no se envía a la plataforma solo se envía a la tarea ¿sabes? ¿sabes? Gracias. 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 Eso Voy a copiar después Ya, profe Ok Recuerden que yo lo voy a mandar al grupo También Ya, profe Bien Esto No lo vamos a copiar todo Profe Una pregunta ¿Cómo dice jueves en inglés? Aquí está Thursday Thursday Gracias, profe Ok Monday, Tuesday, Wednesday Thursday, Friday Saturday and Sunday Y los meses son January, February March April May June July August September October November December Ok Ahora aquí No vamos a copiar Solo vamos a copiar Los primeros dos Estos dos Solo para tener un ejemplo Miren cómo se hace el formato de las fechas Uno del once del dos mil catorce Pero en inglés ¿Cómo se dirá esto? Entonces se dice First First November 2014 Entonces miren El primero Primero de noviembre Segundo de noviembre Tercero de noviembre O sea el día tres de noviembre Entonces estas fechas ¿Por qué copiamos los días del año? ¿Y por qué copiamos los meses también? Los días de la semana, perdón Y los meses del año Porque Con ellos Utilizamos los números ordinales Que nos indican el orden En que va cada día Solo los primeros dos Para copiar estos dos Sí, solo estos dos Para no copiar tanto Para no copiar tanto Solo copiamos dos ejemplos Este Cuando copiamos los dos Me dicen Ya, profe Permítame, profe Ya, profe Aquí no vamos a copiar esto Esto no lo vamos a copiar Entonces Ordinal numbers Are used with dates Los números ordinales Los utilizamos con fechas Con las fechas Por eso Por eso copiamos Los días Y los meses Entonces por ejemplo Today Si decimos Today is November 18 2004 Entonces ¿Cómo se diría Que es noviembre 18 Del 2014 Utilizando los Utilizando los números ordinales? Entonces diríamos Today is November 18 ¿Por qué? Este 18 Es el número ordinal Y como se dice 2014 2014 Entonces este es el número ordinal Entonces estamos viendo De que cuando hablamos De días de la semana Y cuando hablamos de fechas Siempre van los ordinales Cuando se celebra Dice el día La bandera A el primero de septiembre Quiere decir Que el primer día De ese mes Se da esa celebración Entonces primero Allí es un número ordinal Ahora Today is 18 November 24 Se pueden decir De dos formas ¿Verdad? Se puede decir De dos formas Noviembre 18 O 18 De noviembre Entonces ¿Cómo decimos así 18 de noviembre Primero? Entonces ponemos Primero El ordinal Today is the 18 Of November 2014 Entonces el 18 De noviembre Del 2014 Entonces 18 En ordinal ¿Verdad? Aquí se dice 18 Décimo Octavo mes Del día El décimo octavo Mes del año Es 18 Entonces así se dice 80 Entonces siempre Utilizamos Para los números Ordinales Entonces aquí Vamos a practicar Aquí en este Vamos a practicar Lo copiamos Profe Esto sí Este sí Porque vamos a aprender Cómo se dicen Esas fechas en inglés Vamos a ver A practicar Cómo se escribe Inglés Profe Fíjense Cómo voy a desconectar Porque mi teléfono Ya solo tiene Cinco de carga Ok Está bien Está bien Pero para que pueda Terminar de entender El tema Entonces Yo voy a enviar El video Y usted Ve el video De la clase La parte final Que es lo que le hace Falta ver Entonces lo mira Para que usted le entienda Al tema Entonces vamos a practicar September Y tenemos aquí El ordinal El 50 Es el ordinal Aquí Este es el número ordinal Entonces Cómo se diría Cómo se diría El número ordinal En inglés Entonces vamos a copiar La fecha September September Ahora Cómo se dice El número ordinal 15 en inglés Como lo ya Ya lo tenemos copiado En este cuadro Aquí ve Entonces solo voy Y lo busco Aquí está Ve 15 Entonces Ese es el que copio aquí Dijimos que era 15 Right 50 50 Y Y Y 2020 Se dice 2021 2021 Así se dice 2021 2021 Entonces ya tenemos Una fecha aquí September 50 2021 El 15 de septiembre Del 2021 Sí Porque aquí Está en números Aquí está en números El 2 Pero aquí lo vamos a poner En letras Vamos a poner os Y A No 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 Now vamos a la otra como diríamos la número 2 que va primero el mes verdad yo y el número ordinal como se dice 2 el número ordinal como se dice todos en número ordinal búsquenlo por ahí en el listado seco seco jun seco el 2 de junio y decimos del 2020 jones con jones 20 el segundo mes del segundo día de junio junio 2 de 2021 del 2020 entonces aquí el número ordinal es seco el siguiente es mei que es mayo y tenemos el número ordinal 15 entonces ya lo tenemos aquí no durante ya lo tenemos aquí no lo copiamos copiamos el 15 de mayo y decimos del 2020 entonces solo copiamos aquí y y y y y y 2020 el 15 de mayo del 2020 tenemos el último que es july que es julio july y como se dice tercero en inglés 3 3 y tenemos july ter ter july ter y el tenemos el 2020 volvemos a copiar 2020 entonces los números ordinales también no solo los utilizamos para hablar de posiciones que yo llegué a primero que yo llegué de segundo que él llegó de tercero que él ganó el tercer lugar en la competencia no también lo utilizamos para hablar de fechas el primero de noviembre por ejemplo yo les puedo decir el 29 de de abril hacemos el examen entonces en español pues se oye como el número normal pero en inglés utilizamos los números ordinales me dicen cuándo puedo cambiar ya profe ya profe ok y vean aquí el ejemplo dice robert who is robert el verdad robert is in first place en qué lugar está robert en primero robert robert is in first place robert está en primer lugar o sea que roberto en el si es el ganador porque en el podio en el podio del primer lugar entonces aquí hablamos de estamos en el primer lugar en el segundo lugar en el tercer lugar entonces estamos hablando de una posición puede ser que haya sido una carrera una competencia entonces él está por encima de todos los demás porque está en primer lugar digo robert is in first place esto no lo vamos a copiar esto no lo vamos a copiar esto no lo vamos a copiar entonces allí cuál es el número ordinal primero primero el primero primero very good vamos a ver number two elena is in second place elena is in second place elena is in second place quién es elena who is elena la niña la niña qué lugar obtuvo la niña la segunda segundo second place elena is in second place elena está en el segundo lugar entonces aquí el número ordinal the ordinal number is second me indica la posición que está elena y elena está en segundo lugar cómo podríamos formular una oración con este con este número con este número ordinal qué diríamos pongámosle un nombre Juan ok Juan Juan is in 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 a in 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 place ok entonces decimos Juan is in third place Juan is in third place entonces cuál es el que llegó de último cuál es el que llegó de último en la competencia el niño profe el tercero Juan Juan muy bien el tercero por qué sabemos que él llegó de último que por qué no estuvimos en la competencia pero por qué porque en tercer lugar porque muy bien porque exacto porque la posición me indica que él llegó de último porque está en tercer lugar yo no vi la competencia pero sólo al ver las premiaciones este número me indica el tres que este es el último si hubiera un cuatro entonces Juan ya no sería el último sino que el que llegó de cuarto lugar sería el último pero sólo hay tres lugares entonces Juan llegó de último porque yo miro el tres y el tres es el del uno en adelante el tres no el tres no es mayor en este caso verdad porque voy del primero hacia adelante entonces el que llegó de primero es el mayor es el que tiene la mejor posición el que llegó de segundo es el que tiene un poquito mejor posición y el que llegó de tercero ya es el último verdad entonces estamos hablando de posiciones entonces sabemos que Juan sabemos que Robert ganó el primer lugar porque lo vemos colocado en el podio número uno del primer lugar entonces por eso sabemos que el más alto sí es el más alto exactamente entonces vamos viendo que son por niveles entonces cuando yo digo yo fui el primero en la clase eso me indica que usted tiene las notas más bajas o las notas más altas de su clase más altas más altas porque usted fue el primero pero si ustedes dicen yo fui el último de mi clase la más baja las más bajas entonces los números ordinales eso nos indican nos indican orden orden oposición como dice aquí nos indican la secuencia el ranking dicen ustedes cuál es la canción que está en primer lugar ahorita ustedes que escuchan música no está la bichota antes de cuál era la que está en primer lugar ahorita nadie sabe salgo así calma cuál es esa que no la entendí bichota bueno la bichota estaba pero no sé si está esa todavía en primer lugar baby shark pro de quién la canta esa es una canción para niños pequeños baby shark ajá pero esa no está en primer lugar pero es mejor la mamá de la mamá del alfa ok entonces hace poco escuché yo que quien estaba en el ranking número uno era la bichota significa que esa canción está en primer lugar porque la más escuchada si la que más le gusta a la gente no sé por qué le gusta no sé qué le hallaran de bonita esa canción empezando por el nombre o sea la que más sea la que más se escucha en la radio la que más se escucha en todas las que por eso es el ranking entonces de las películas también hay rankings verdad las películas hay rankings de los dramas de los dramas chinos también hay rankings hay doramas chinos que están en primer lugar porque han sido los más a mi hermanos a mi hermana a mi hermana pregúntale doramas está en primer lugar está ahorita el rey eterno monarca ese es el primer lugar el king eternal monarca tiene un reguero foto de chino que va a caer con uno de ellos con leming yo se va a caer yo me voy a hacer una clase porque me va a pagar el teléfono ok entonces los rankings son las posiciones la canción de la semana es en la canción del mes entonces están en primer lugar entonces para eso utilizamos los ordinal numbers para hablar de posición quién es el primero en la lista entonces es la primera persona la que inicia con a entonces quién es el último en la lista entonces el que termina con z entonces también hablamos de posición verdad por ahora y